En este video te enseñare los pasos que debes seguir para dar respuesta a un foro. Gracias por ver el video. Responde a un foro. Recuerda que las actividades tipo foro se ubican en el espacio evaluativo. Responder a un foro es muy sencillo. Primeramente debes leer cuidadosamente la guía de actividad que le ha dejado el profesor en el primer aporte. Con la lectura que hiciste ya debes conocer las condiciones para el desarrollo de la actividad. Cuando tengas lista la solución o el producto que debes entregar, presiona el enlace Responder del aporte del profesor. En el cuadro Mensaje escribe un aporte significativo que dé respuesta a la actividad. Si el profesor le ha pedido adjuntar un archivo con el desarrollo de la actividad, el campo Archivo Adjunto le ayudará en este proceso. Finalmente presione el botón Enviar al foro. Su aporte significativo y producto final ya están publicados.